total nacional de la elección presidencial en esta segunda vuelta hasta el momento, veamos. Guillermo Lazo tiene el 52,68% de la votación, Andrés Arauz logra el 47,32%, se movieron un poco las cifras, es que ingresó en su mayoría la provincia de la costa, las provincias de la costa sobre todo, la provincia de Manaví, donde Andrés Arauz tiene la ventaja, sin embargo, así está la ventaja en favor del candidato Guillermo Lazo, el 94% a nivel nacional. Vamos nuevamente con las provincias, la provincia de Pichincha tiene hasta el momento el 64,59% para Guillermo Lazo, el 35,41% para Andrés Arauz, ya el 99,61% de la provincia de Pichincha escrutada, esto terminará en los próximos minutos. En la provincia del Guayas, ¿cuál es la novedad al momento? con el ingreso de datos oficiales, 98,49%, está también por terminar la provincia del Guayas, ahí Andrés Arauz gana con el 52,95% contra el 47,05%. Provincia del Azuay, en este momento tenemos el ingreso de datos que ya alcanza el 95,24%, avanzó rápidamente en los últimos minutos la provincia del Azuay, Guillermo Lazo, 56,78%, y Andrés Arauz, 43,22% de la votación. Provincia de Manaví, lo que les decía, que empezó a ingresar con fuerza el escrutinio en Manaví, 96,88%, también se acerca ya al fin del ingreso de datos Manaví, Arauz, 66,15%, Lazo, 33,85%, clara victoria en Manaví, del candidato correísta. Otra provincia que vamos a revisar a continuación es la provincia de Tunguragua, ahí también está por terminar, falta un punto 50% para que se termine el escrutinio, y hay un claro triunfo de Guillermo Lazo. Sigamos revisando más provincias, la provincia que tenemos en este momento es la provincia de Esmeraldas, ahí va avanzando también, pero todavía queda un 15% de ingreso de datos pendientes, 54,88% para Andrés Arauz, le gana a Guillermo Lazo con 10 puntos de diferencia, prácticamente 45,12%. Vamos con más provincias, Morona, Santiago, la provincia de Morona, Santiago, tiene al momento el 72% ingresado, Lazo adelante 69,36%, Andrés Arauz 30,64%. Otra provincia más que vamos a revisar, sobre todo para saber en qué porcentaje de ingreso de datos están. La provincia de El Oro, tenemos a continuación en la región Costa, perdón, vamos ahora a Chimborazo, la provincia de Chimborazo, en la región Sierra del país, donde está claramente Guillermo Lazo derrotando al candidato de UNES, 66,02% a 33,98%, falta un poquito más de 1,20% para que termine el ingreso de datos en esta provincia. Ahora sí, El Oro. Tenemos el dato de la provincia de El Oro. ¿Cómo está la situación? A esta hora son las 20,24% en la provincia de El Oro, 96,88% escultado, Arauz 50,51,50%, Lazo 48,50%, gana a Andrés Arauz. En El Oro, en la provincia de Imbabura, donde claramente había una ventaja para el candidato Guillermo Lazo, la sigue manteniendo, 54,54%, a 45,46%, falta el 2% de ingresar para terminar la provincia de Imbabura. La provincia de Los Ríos, que estaba hace un momento por terminar el ingreso de datos, está ya a punto de hacerlo. Andrés Arauz gana a Guillermo Lazo con el 62,49% al 37,51%. Provincia de El Carchi, ahí Guillermo Lazo se impuso al candidato Correísta, claramente la provincia de El Carchi está por terminar el ingreso de datos oficiales, 96,04%. Guillermo Lazo, 64,17%, Andrés Arauz 35,83%. Vamos nuevamente a la Amazonía, la provincia de Zamora, Chinchipe, en estos momentos, lo que tenemos es el ingreso del 93,8% de datos, Guillermo Lazo 69,32%, Andrés Arauz 30,68%. Provincia de Loja, nuevamente, estaba por terminar hace unos momentos, cuánto falta en la provincia de Loja para que termine el escrutinio, el conteo de votos, 91,78%, todavía un 8% pendiente. 68,05% Guillermo Lazo, Andrés Arauz 31,95% de la votación en la provincia de Loja. Provincia de Pastaza, en la Amazonía, 75,46% de actas ingresadas, Guillermo Lazo va ganando claramente, 74,55% a 25,45%. Regresamos a la región central de la sierra, ahí la provincia de Cotopaxi le está dando el triunfo al candidato de Alianza Creo Social Cristiano, Guillermo Lazo 64,87%, Andrés Arauz 35,13%, 88% de actas escrutadas. Sigamos revisando ahora la provincia del Napo. En la provincia del Napo se está imponiendo Guillermo Lazo con 78,24%, sobre 21,76% de Andrés Arauz, está todavía poquito más del 50% de actas ingresadas. Provincia de Bolívar, que le está dando el triunfo a Guillermo Lazo, en esa zona del país, tiene el 69,41% de los votos y Andrés Arauz del 30,59%, 98% ingresado. Provincia de Galápagos, seguía adelante claramente el candidato Guillermo Lazo, que tiene al momento el 65,67% y Andrés Arauz logra el 34,33%, provincia de Galápagos. Vamos a otra provincia del país, tenemos a la provincia de Santa Elena. En Santa Elena había un triunfo del candidato de UNES, Andrés Arauz, lo sigue manteniendo, 60,90% y 39,10% para Guillermo Lazo, 95% escrutado, casi 96% está el resultado resuelto ahí. Provincia del Cañar, en la provincia del Cañar el resultado a esta hora con un porcentaje del 100%, terminó la provincia del Cañar y en la provincia del Cañar oficialmente ha ganado Guillermo Lazo con el 52,14% contra el 47,86% de Andrés Arauz, terminó Cañar. Provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, ahí había prácticamente un empate entre los dos candidatos, falta un punto 20% para que termine, Guillermo Lazo está ganando con el 50,78% y Andrés Arauz tiene el 49,22%. Provincia de Sucumbíos, en esa provincia estaba adelante hasta hace un momento cuando revisamos la información, Andrés Arauz que sigue y claramente marcando una diferencia más amplia, 56,19% a 43,81% gana Andrés Arauz, falta el 12% de ingreso de datos. En la provincia de Orellana, ¿cómo está la situación a esta hora en la provincia de Orellana? Todavía falta por ingresar un 12% de la votación, Guillermo Lazo va adelante con el 55,32% y Andrés Arauz 44,68%. A esta hora, luego de darnos la vuelta a todo el país, ¿cuánto estamos con el consolidado nacional? Falta muy poco para que termine el conteo de votos y el escrutinio va en el 94,45% y Guillermo Lazo va primero 52,66%, 47,34% el candidato de UNES, Andrés Arauz. Gracias Milton y vamos a continuar con nuestros analistas.